Mientras las familias jugaban en la arena y las gaviotas sobrevolaban, un descubrimiento inquietante yacía escondido entre los escombros dejados por la marea baja. Los restos de un fenómeno natural llamado Harvey, se habían olvidado con el tiempo, pero sus consecuencias estaban a punto de devolver a la tranquila ciudad costera a la realidad. Entre las algas arrastradas y los escombros esparcidos, un grupo de transeúntes curiosos se topó con una visión grotesca, el cadáver medio descompuesto de un monstruo desconocido. Su forma sin vida yacía sobre la arena, un testimonio silencioso de los estragos que Harvey había causado. Los espectadores retrocedieron horrorizados, porque no se trataba de una simple colección de detritos del océano, era una criatura, o al menos solía serlo. El cuerpo del monstruo tenía las marcas de su viaje a través de los turbulentos vientos del huracán. Su cola, ahora desaparecida, había sido víctima de carroñeros, dejando tras de sí una escena espantosa. La ausencia de aletas descartaba la posibilidad de que fuera un pez, y su rostro ciego y con dientes insinuaba un origen en las profundidades del océano. El misterio se hizo más profundo a medida que las preguntas resonaban entre la multitud, quién era esta criatura y cómo había llegado a descansar en su amada costa. Imágenes inquietantes capturadas con teléfonos inteligentes llegaron a las redes sociales, provocando un incendio forestal de especulaciones. Twitter estaba lleno de teorías y conjeturas mientras la ciudad lidiaba con el inquietante descubrimiento. El miedo y la fascinación se entrelazaron, tejiendo un tapiz de suspenso que se apoderó de la comunidad. Un biólogo marino local intervino en la discusión y brindó una revelación escalofriante y tranquilizadora. La criatura, identificada como una anguila dientes de sable, era originaria del Golfo de México. Su hábitat típico se encontraba en aguas poco profundas, lo que lo hacía susceptible a los caprichos de las poderosas marejadas producidas por huracanes como Harvey. El biólogo explicó que los feroces vientos y olas del huracán habían agitado las profundidades del océano, arrastrando a la criatura a la orilla. Los ojos pequeños y podridos y la cola faltante habían dificultado la clasificación, dejando algunos detalles envueltos en un misterio. Sin embargo, la revelación de que se trataba de una especie conocida ofreció una sensación de alivio a la ansiosa comunidad. Es posible que Harvey haya sido olvidado con el tiempo, pero las consecuencias de su furia persistieron en la forma de este extraño visitante de las profundidades.